El siguiente paso es cuando te dan despacho con luz natural, eres ya un jefe asentado. Entonces, cuando sales por la mañana, abres el maletero del coche y lo que haces es meter los palos de golf. Entonces, haces negocios en el hoyo número 9. Cuando haces negocios en el hoyo número 9 es que ya has llegado a la cima de tu carrera. Ya estás en consejos de administración, ya no estás en los pequeños. Bueno, esto es una broma, pero que refleja la vida de mucha gente. ¿Por qué digo lo de adaptarse a los cambios que están pasando? El verano pasado estuve en Stanford investigando sobre modelos de organización en los que la innovación surge espontáneamente. Y tuve la oportunidad de cruzar el Golden Gate, que es un puente mágico que tal vez alguno de vosotros conozcáis. Hay muchas historias sobre el Golden Gate, pero a mí me impresionó el tiempo que tardan en pintarlos. ¿O veis cuánto es? ¿Cuánto calculáis? Si no le pregunto a nadie de concreto, nadie contestará, porque los ingenieros sois reservados, así que voy a preguntar a alguien de concreto. ¿Cómo te llamas? ¿Segunda fila? Sí. Sonia. Ah, no. Sonia. Ahí detrás, vale. Te estaba preguntando aquí, pero no. Sonia, fantástico. No, 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 no. No, ya que Sonia se ha lanzado, ahora te pregunto a ti, Sonia. ¿Cuánto piensas que se tarda en pintar el Golden Gate? Es un equipo de unas 10 personas y, como ves, van con su brocha y con su cubo. ¿Cuánto dirías? Ocho horas al día. ¿Cómo se nota que sois ingenieros? Cualquiera no haría ningún cálculo, diría. No sé cuántos meses, pero tú estás calculando. Fantástico. Tres meses, no tardan un año. ¿Y qué hacen cuando llegan al otro extremo? Agarran el cubo y la brocha y empiezan otra vez. O sea, nunca dejan de pintarlo. Estos son los tiempos que vivimos. Ese reto lleva a la reorganización de muchas empresas y eso es lo que nos va a tocar en los próximos años. Hay mucha empresa que reorganizar. Hay mucho centro de gravedad demasiado alto que hay que bajar con estas transformaciones que ponen en marcha gente apasionada con su trabajo. Otro problema que tenemos estos años es la sobrecualificación. Es mucha gente con mucho talento, mucha gente con mucha preparación que ha ido a la mejor escuela, luego ha hecho un gran máster que sabe idiomas y que cuando aterriza en organizaciones se encuentra con el diseño de su puesto de trabajo. No está a la altura de su cualificación. Nos toca ponernos allá arriba, que es en una situación que es la expectación. Básicamente consiste en diseñarse retos profesionales que objetivamente nos exceden. Que alguien de modo razonable nos dirá, tú no estás preparado para ello. Eso es buen síntoma. Es que tengamos la insensatez de poner la mirada alta. No iba a contar esto aquí, pero me he acordado ahora y es... He estado en la cárcel en varias ocasiones. Tengo que aclarar que fue de visita, para vuestra tranquilidad. Y me sorprendió en una cárcel que me contaron que los presos que llevan muchos años en prisión les acaba pasando un problema con su vista y es que están acostumbrados a enfocar como mucho a 15 o 20 metros de distancia las dimensiones del patio por el que pasean. Y cuando los sacan a espacios abiertos, hasta 30 años en la cárcel o 40 años, se marean. No están acostumbrados a mirar, a tener la vista larga. Ojo que nos puede pasar lo mismo. Si nuestra mirada es corta, si nuestros objetivos son muy razonables, si todo encaja razonablemente en nuestro plan, cuando alguien nos plantea horizontes más grandes, nos mareamos. Y tampoco está mal marearse de vez en cuando. Ojo con los talentos altos. Muchos de vosotros que tenéis cara de ser listos como ardillas. O sea, sois los típicos que os meten en organizaciones, os ponen un reto bajo y estáis relajados. O sea, hacéis vuestro trabajo en dos horas y el resto del tiempo estáis en Facebook tranquilamente organizando viajes. Y vuestros jefes están encantados con vosotros. Y la tercera dimensión de una vida apasionada, me parece que es tener la sensación. ¿Qué digo la sensación? Tener la convicción de que estás cambiando el mundo. Hay un momento cuando los Beatles se están componiendo Hey Jude, están en los estudios de Abbey Road, están Paul McCartney y John Lennon, la magia de Lennon y McCartney, ¿verdad? O sea, Lennon hacía las letras, McCartney y la melodía, luego lo mezclaban todos y aquello salía genial. Y estaba Paul McCartney con el piano Hey Jude, don't carry the wall upon your shoulders. O sea, no te eches el mundo sobre los hombros. Y mira hacia atrás a John Lennon diciendo, esto no tiene sentido. Y dice John Lennon, eso es lo mejor de la canción. La recomendación de los Beatles es sensata, no te eches el mundo sobre los hombros, podría aplastarte. Pero hay una parte del mundo que sí que nos podemos echar sobre los hombros. Es el 360 grados de relaciones que hay en tu vida. Te puedes echar a los hombros a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos, a tus amigos, a tus colegas de trabajo. A esos sí te los puedes echar al hombro. Y si tú te echas al hombro esa parte del mundo que te ha tocado, eso es cambiar el mundo. Te echas al hombro en cómo tratas al camarero que te atiende, al taxista que te lleve, al conductor de autobús, al colega de oficina, al cliente que está un poco desesperado, a quien quiera que sea. Eso es el mundo que te tienes que echar sobre los hombros. Muy elaborados a esa parte del mercado que quiere productos caros y sofisticados y en lo bueno es productos baratos, sencillos, etc. Básicamente lo que dice este estudio es que hay sectores en los que crece tanto el high-end como el low-end, como por ejemplo en el mundo de mobile phones. Se venden teléfonos móviles muy sofisticados y también muy simples en el tercer mundo. Aquí lo que dice es, por ejemplo, el mundo de las aerolíneas. Básicamente lo que está pasando en el mundo de las aerolíneas es que crece el bajo coste. O sea, si quieres hacer dinero con una aerolínea, normalmente vas a hacerlo con más facilidad haciendo aerolínea de bajo coste. Y aquí arriba, si quieres hacer máquinas de café, la gente no compra máquinas de café del Pleistoceno, estas así como de molinillo. No, o sea, la pastilla vale una fortuna y que el café tiene distintos, ¿no? Entonces, el gurú met del café. Bueno, pues básicamente ese es el modelo, ¿no? Lo que planteo es que esto lleva a una polarización en el que antes estábamos, en el que había un high-end, donde una serie de empresas pocas vendían productos muy sofisticados, abajo había otro tramo más grande y en medio el gran mercado medio. El mercado medio vende productos medios con prestaciones medias para un cliente medio y con un precio medio. O sea, la típica empresa que vende el típico producto en el mercado, ¿qué más o menos tiene su demanda y que funciona? ¿Dónde estamos ahora? Estamos en una especie de diábulo en el que ha crecido el high-end, o sea, hay más oportunidades para productos y servicios sofisticados. Ha crecido mucho el low-end, o sea, hay una gran demanda de productos más simples, más fáciles, más accesibles y más baratos y está decreciendo el mercado medio. Bueno, esto amenaza a muchos modelos de negocio de empresas que se han diseñado para estar aquí en medio y sobran porque el mercado se está polarizando. Con los profesionales y esta es mi tesis, pasa un poco igual. Y hay gente, por el contrario, y hay en muchos países asiáticos, gente que está trabajando durísimo. También me llamó la atención en la Escuela de Negocios de Stanford el verano pasado, bueno, en verano normalmente la gente está de vacaciones. La biblioteca estaba llena de estudiantes asiáticos. Hay demasiada gente buscando y compitiendo por puestos de trabajo. Y cuando vas solo, tú solo, contra el mundo, con tu currículum, es muy duro. Por eso lo que me gustaría plantearos, y es el mensaje esencial de esta sesión, es buscaos un maestro. Buscaos alguien que os ayude a diseñar los próximos años. Algunos de vosotros en esta sala es evidente que estáis en la etapa de ser maestros y otros estáis en la etapa de buscar un maestro. En esta escuela tenéis una oportunidad de oro para buscar gente que os apoye en el diseño de vuestras carreras profesionales. Cuando tú consigues reunir foco, talento y energía, eres imparable. Nos toca saber llenar nuestro depósito para luego llenárselo a los demás. Y la conversación es una herramienta extraordinaria. Te juegas la vida en las conversaciones que tienes y puedes tener un impacto muy grande en los demás diseñando conversaciones inspiradoras. Al final, cuando tú tienes un maestro, hay muchas más posibilidades que tu foco, tu energía y tu talento estén en la misma, estén en sintonía. Y eso te saca del esquema de esto, podría hacerlo, esto debería, y haces lo que tienes que hacer. Es que apuntemos a la luna. Como esta cita que me encontré en un libro hace tiempo. Que no nos conformemos con mirada corta, que apuntemos bien alto, que tengamos la insensatez de diseñarnos una carrera que nos haga crecer, que crezcamos, que nos haga crecer y que ayude a cambiar el mundo. De esa manera, incluso si fallamos, incluso si no llegamos a la luna, como poco, aterrizaremos en una estrella. Muchas gracias y buen viaje.